Continúa la actividad en la Liga Rancho Seco, dentro del fútbol nocturno, donde los duelos suelen ser muy parejos y llenos de buen fútbol. En esta ocasión, dentro de la cancha central, Gacelas enfrentó a Cachirules en un duelo pitado por Roberto Ávila. Tras el primer medio, disfrutamos de un juego parejo de ida y vuelta. Sin embargo, para la parte complementaria, el desgaste físico, lo sintieron el conjunto de Cachirules y Gacelas. Empezó con el tiquitaca y a base de triangulaciones lograron superar tres goles a uno. Para firmar así su quinto triunfo en seis fechas disputadas y seguir a la caza de Pegaso, quien marcha como líder y que en esta jornada goleó 6x2 a Real FC. En el tercer lugar se sitúa FC 48. La actividad del fútbol 7 continúa día por día en Rancho Seco y aún cuentan con cupo para tu equipo. Con imágenes e información para RCG Media, Jimmy Morales.